La Arquidiócesis de Santo Domingo, con el propósito de velar y promover las vocaciones, presenta la campaña ProSeminario 2024, que tiene como objetivo recaudar fondos para ser utilizados en la formación de nuestros futuros sacerdotes. Invitamos a todo el pueblo de Dios a unirse a este esfuerzo de amor y solidaridad, contribuyendo generosamente para fortalecer la iglesia y apoyar a quienes han respondido al llamado de servir al Señor. Campaña ProSeminario 2024. Contamos con tu colaboración.